Había un pollito llamado Miguel, el cura que era guapo y también cruel El pollito cogeaba también, él creía que lucía muy bien Ese pollito llamado Miguel, juraba que las chales creía que en él Con su voz impactante la tenía a su piel, cuando la mano hacía se burlaba de él ¡Oh! ¡Pobre Miguel! El pollito Miguel era un locutor, pero en la radio era más un brujón Su sueño era tomar en la FM, pero ese era un perro en la AM Ese pollito llamado Miguel, decía que vivía en la high Cuando fuimos a practicar, nos dimos cuenta que vivía en ciudad radial ¡Oh! ¡Pobre Miguel! Había un pollito llamado Miguel, el cura que era guapo y también cruel Ese pollito cogeaba también, él pensaba que lucía muy bien Ese pollito llamado Miguel, decía que las chales creían que en él Con su voz impactante la tenía a su piel, cuando lo conocía se burlaba de él ¡Oh! ¡Pobre Miguel! El pollito llamado Miguel, el pollito llamado Miguel ¡Pobrecito! El pollito llamado Miguel, el pollito llamado Miguel ¡Pobrecito! El pollito llamado Miguel, el pollito llamado Miguel ¡Pobrecito! El pollito llamado Miguel, el pollito llamado Miguel ¡Pobrecito!